Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free. Hoy vamos a preparar comida típica colombiana. Sobrebarriga a la criolla con papas chorreadas, la forma tradicional de comerla en Colombia. Colocamos la olla a presión al fuego, cuando esté caliente agregamos la sobrebarriga gruesa. Doramos la carne por todas las caras. Vamos dando vuelta a medida que se va dorando. Esto lo hacemos a fuego alto. Volteamos de medio lado, dejamos dorar luego hacia el otro lado. Cuando la carne esté completamente dorada, agregamos los dientes de ajo. Agregamos tomillo y laurel. Añadimos agua fría que cubra la carne. Sal. Mezclamos y raspamos el fondo de la olla para extraer todos los sabores que allí quedaron. Tapamos la olla a presión. Cocinamos por una hora a fuego medio. Para el arroz colocamos ajos en una olla, agregamos arroz, un pocillo, sal, dos pocillos de agua. Cuando hierva disminuimos el fuego al mínimo, tapamos y cocinamos por 15 minutos. Colocamos agua a hervir. Para saber si la sobrebarriga está lista, introducimos la punta de un cuchillo. Si entra fácil, está cocinada. Ahora, reservamos, lavamos las papas con ayuda de un cuchillo, raspamos e introducimos el cuchillo en cada orificio para retirar la tierra. Lavamos dos veces con agua fría las papas. Retiramos esta agua. Agregamos sal al agua hirviendo y añadimos una a una las papas al agua hirviendo. Tapamos. Cocinamos por 15 minutos. Le retiramos a la cebolla larga la raíz, la parte verde, hacemos un corte a lo largo, retiramos la cáscara, cortamos los bordes de la cebolla cabezona. Hacemos un corte a lo largo, retiramos con las manos las cáscaras. Al ajo le cortamos la raíz, retiramos las cáscaras con la mano. Separamos los dientes del ajo. Y le retiramos las cáscaras a cada uno. Lavamos. Cortamos la cebolla larga, haciendo cortes de arriba hacia abajo, juntos, cercanos uno de los otros. Hacemos luego un corte horizontal. Y cortamos de arriba a abajo, apoyando la punta del cuchillo en la tabla. Cortamos de arriba hacia abajo, en cortes cercanos para que nos salga pequeño el corte. Cortamos la cebolla blanca o cabezona a la mitad. Y luego la cortamos en plumas delgadas. Aplastamos los dientes de ajo con el cuchillo. Y cortamos bien pequeño. Repasamos el corte para obtener un corte fino. Cortamos las cáscaras de la mitad de los tomates. La otra mitad la dejamos con cáscara, solo quitamos la parte negra. Cortamos los tomates a la mitad. Y luego en cubos. Para esto cortamos horizontalmente, luego verticalmente. Y después de arriba hacia abajo. Hacemos lo mismo con todos los tomates que están pelados. Los tomates con cáscara los cortamos por la mitad. Hacemos dos cortes horizontales. Y cortamos de arriba a abajo para obtener tiras. Esto lo hacemos para que nos quede con textura el guiso. Repasamos el corte de los tomates. Colocamos una sartén al fuego. Cuando esté caliente agregamos una cucharadita de aceite. Colocamos la cebolla cabezona. Dejamos dorar. Agregamos la cebolla larga. Doramos ligeramente. Movemos. Añadimos los ajos. Movemos. Para saber si las papas están cocinadas, introducimos la punta de un cuchillo. Si es así, retiramos el agua. Agregamos a la cebolla los tomates. Añadimos sal. Mezclamos. Cubrimos con una tapa. Agregamos un poquito de azúcar. Cocinamos por 10 minutos. El guiso nos debe quedar con esta textura. Deben quedar pedacitos y salsa. Separamos el guiso en dos partes. A la mitad agregamos parte del líquido de cocción de la sobrebarriga. Mezclamos y dejamos hervir. Esta es la salsa de la sobrebarriga. A la otra parte le agregamos el queso rallado. Este guiso va para las papas. Mezclamos y dejamos que el queso se derrita. Esto lo hacemos al momento de servir. Servimos una porción de arroz, una porción de papas, una porción de sobrebarriga. Le agregamos el guiso a la sobrebarriga. A las papas le agregamos una buena cantidad de guiso con queso. Y está lista nuestra sobrebarriga con papas chorreadas. También la podemos servir solamente con arroz y con ensalada. Gracias. 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 Gracias.